Sí, disfrutando más que nada de las vacaciones y aprovechando el tiempo libre para estar acá en el club, para ayudar a mis amigos con el tema de la comisión, de colaborar y de estar. Y bueno, ya que durante el año no puedo estar mucho, aprovecho este tiempo. ¿Cómo fue la decisión de ser el presidente del club? No, armamos una comisión con el grupo de mis amigos y con gente con experiencia ya en comisiones del club para apoyarnos y para orientarnos un poco. Y cuando empezamos a hacer la lista, obviamente había que definir cargos y bueno, me eligieron como presidente, no tuve otra opción, pero acá creo que los cargos se tienen que ocupar, pero todos tenemos las mismas responsabilidades. Bueno, ¿y cómo está el club hoy, en la actualidad? Bien, mejorando a nivel social, que es lo que nosotros queremos. Estamos tratando de que la gente tenga para pasar tiempo en el club, para que los chicos puedan hacer deporte dentro de la institución. Estamos acomodando un poco en la infraestructura también, estamos tratando de darle un poco de voleo a eso y de trabajar también en que los chicos, como te decía recién, tengan para hacer un deporte y puedan estar más tiempo en el club y un poco alejados de lo que son los vicios de la calle y creo que estamos por buen camino, es difícil, no es fácil. Todo cuesta mucho, pero estamos por buen camino. ¿Tienen varias actividades en funcionamiento, más allá del fútbol? Sí, sí, tenemos, bueno, los que es fútbol tenemos escuelita, tenemos inferiores, todas las divisiones, tenemos cuarta y primera, tenemos hockey, tenemos patín, tenemos tenis, tenemos pádel, básquet. Se está haciendo un buen trabajo, obviamente que siempre hay muchas cosas por mejorar y por seguir haciendo, pero bueno, de a poco estamos tratando de darle un poco de color también a lo que es el predio en sí y tratar de hacer cosas para que queden para el tiempo después y que los chicos los puedan seguir aprovechando.